¡Gracias por ver el video! Y ahí vive una persona que se llama Jacinto Barallobre. Este señor es un constructor que dispone de ciertos solares para construir. El tema es que quiere, como todo constructor, ganar cuanto más dinero posible mejor. Y quiere saber qué edificio construir en ese lugar para que le dé los beneficios máximos, pero no sabe cómo. Entonces, básicamente lo que hace es contactar a un pobre doctorando que tiene poco dinero y sobornarle un poco para obtener una solución. Este doctorando es un doctorando en estadística que se llama José Bastida y acepta encantado la proposición de Jacinto. Bueno, el tema es que al principio empieza a discutir cómo podría realizar este modelo para obtener un precio acorde a las necesidades de su cliente. El tema es que se da cuenta, a través de ciertos datos que obtiene por inmobiliarias de distintos inmuebles de la ciudad, que existe una dependencia espacial entre uno y otro edificio y que los precios están más o menos relacionados. El problema es cómo hacer esto. El problema es cómo hacer esto. Él empieza a investigar y se da cuenta que hay una técnica que se llama Krigin, que es de geostadística, que podría solucionarlo. Entonces, se pone a estudiarlo y comienza a darse cuenta que lo importante de todo es la variable precio, como hemos dicho al principio. Y obtiene todas las posiciones de distintos inmuebles en la ciudad con distintas características, superficie, años, garaje, etcétera. Muchísimas más. Entonces, se pone a investigar y se da cuenta que toda la clave del Krigin está en el variograma, que se basa en la semivarianza. Hablaremos después de esto. Lo importante para empezar en la geostadística es la distancia. Y la distancia es entre cualquiera de los puntos que tenemos en el espacio con el resto de puntos que existen en la muestra. O sea, así podemos crear matrices de distancias, que lo que nos dan son distancias entre los distintos puntos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que queremos calcular? Lo que queremos calcular es la semivarianza. ¿Qué es la semivarianza? Un nombre raro. La varianza, como algunos de vosotros sabréis, es lo que varía con respecto a la media nuestra muestra. Sin embargo, la semivarianza lo que es, es lo que varía nuestra muestra en el espacio. Esto se calcula a través de un gráfico que es el variograma, que veremos a continuación, que nos demuestra que la dependencia espacial tiene importancia hasta cierto punto. Es decir, como vemos aquí, representamos la semivarianza en el eje Y y la distancia en el eje X. Vemos que es una función creciente hasta unos 1200 metros, en el cual se establece un valor límite. Ese valor límite nos indica que la dependencia espacial desaparece ahí. Es decir, aquellas casas que estén a un rango de 1200 metros estarán relacionadas. Las que superen eso, no. A través de ciertos algoritmos, que no voy a explicar porque son muchas fórmulas, podemos ajustar este variograma con funciones esféricas o exponenciales o de distinto índole y obtener lo que Jacinto busca, que es el precio exacto del edificio que quiere construir. Aquí podemos ver los distintos edificios según la importancia que tienen, el precio que pueden tener. Rojo mayor precio, azul menor precio. El caso es que Jacinto queda muy contento, José acaba teniendo mucho éxito en la ciudad y recibe una llamada, Gesualdo. Gesualdo es un propietario de una mina en las afueras de Castroforte que hasta ahora solo ha podido recoger zinc porque sabe que existen otros minerales en su mina pero no sabe cómo obtener el máximo rendimiento de ella. ¿Qué es lo que realiza? Bueno, pues le muestra las distintas mediciones que hay sobre el terreno y le dice que él cree que hay cadmio, hay plomo y hay cobre. El problema que tiene ahora es intentar maximizar los beneficios y conseguir el máximo rendimiento a la mina, es decir, obtener la mayor parte de estos elementos. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que antes estábamos centrándonos en el precio ahora tenemos la importancia dispersa entre todos los minerales no estamos hablando de un tema univariante sino de un problema multivariante por ello que utilizamos una técnica distinta que es el co-creening. Bueno, pues si antes era difícil ajustar un bariograma ahora tenemos que ajustar todos estos. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar unos bariogramas para cada uno de los minerales y aparte la interacción entre ellos que lo llamamos bariograma cruzado. Bueno, pues igual que en el anterior caso lo que hacemos es un algoritmo aún más complejo que nos ajusta a estas funciones y llegamos a una representación como la posterior. Tenemos mapas para cada uno de estos minerales distintas. En las zonas claras vemos las zonas donde podemos recoger el máximo número de mineral y en las zonas oscuras las menores. Bueno, la cosa es que José lo peta, ¿vale? Le quieren todos y recibe llamadas de biólogos porque resulta que hay una lamprea que está en peligro de extinción y que quieren saber dónde se localiza y bueno, pues con sus técnicas geostadísticas les dice, eh, aquí no construiréis nada ni un puente ni nada porque las pobres lampreas están pasándolo mal. Les llaman los de la Dirección General de Tráfico y le dicen, oye, mira a ver si nos puedes decir en qué lugares hay más problemas y a qué horas. Bueno, aquí entra otro tema que es el tiempo. Para eso necesitaríamos otro pechacucha entero, ¿vale? Pero la cosa es que se puede hacer. Se puede hacer, lo único es que tenemos una correlación distinta que es la temporal. Y bueno, ya para finalizar, pues José acaba hasta las narices de que le den por saco en Castrofuerte y acaba huyendo como en la novela de nuestro amigo Torrente. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.